El paucar volando tu cielo y sonido en ti Enamorado de tu valla se puso a dormir Soñando en cada madrugada por ti mujer enamorada Se fue con la brisa de agosto cantándote así Un hombre huele a hierba fresca, geranio y jazmín A emigrantes campesinos que lloran por ti A río torrente y quebrada me huele esa tierra mojada Al triste guainito que canta la noche por ti Amarilis, amarilis El cielo con el cual te miras te hace sonreír Amarilis, amarilis Te rosas pintas cada día tu bello jardín Amarilis, amarilis Te rosas pintas cada día tu bello jardín De gentes serenas y buenas vistes tu perfil De girasoles, casuarinas, cucardas y miel De noches tibias con la luna Te vistes de diosa fortuna Que un visitante enamorado pregunta por ti Amarilis, amarilis El cielo con el cual te miras te hace sonreír Amarilis, amarilis Te rosas pintas cada día tu bello jardín Amarilis, amarilis Amarilis, amarilis El cielo con el cual te miras te hace sonreír Amarilis, amarilis Te rosas pintas cada día tu bello jardín Amarilis